seguimos haciendo reacciones vamos con otra canción de nuestros amigos los prisioneros esta vez con una grabación no tanto directo vamos a ir con maldito sudaca del año 1988 como dice ahí la etapa a ver qué hicieron los amigos prisioneros ¿te gustan los Beatles? pequeña referencia si alguien conoce este lugar exactamente a ver porque este parece que es como una un cartel de ellos exactamente de 21 de diciembre 21 horas a ver si lo veo más atrás si dice dónde es platea alta 120 pesos dónde es esto san diego 245 si alguien sabe si esto es santiago o lo que sea está buenísimo el lugar tenemos aquí un discito simpático para ti muñeca escuchando radio en el tipo de vídeo no y están hablando de los sudacas así que yo no sé si esto será europa también no tengo que ver en dónde está filmado esto a ver ya me voy a sacar en alguna por alguna cosa no pongas mis manos en mi car no pongas mis dedos en mi car no pongas mis dedos en mi carnaval no pongas mis dedos en mi carnaval veo me es una mezcla porque dice cotton candy que sería algo bien que si no sería digamos serían eeuu o algo así pero después veo algunas palabras en castellano sé que me están desubicando totalmente con la locación el tema es totalmente acá es un ritmo que digamos la grabación es bastante no se escucha bien todo se escucha bastante mal pero pero también por la época pero me imagino que tendrá una grabación superior está aquí agarrado aquí se escucha todo muy 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 sucio pero me gusta mucho el tipo ya ya eran digamos como te primero está jugando con las letras y era muy sarcástico en la forma de las letras me encanta y después en la entonación no jugaba mucho con los coros y es muy muy del escano de esa época muy ochentero muy bien montaña rusa con toda la cama muy bien montaña rusa con toda la cama que buena que está la construcción de la canción porque es bien está en esa parte pero después le da este toque de este tipo era muy buen compositor loco le da este toque no que te baja y luego igual ritmo totalmente escano o sea que es una mezcla o sea que te gusta yo me abrigo... ¡qué bajo! que bien que entonce mi corazón hay un récord ¿está esta bueno? una arriba pión 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 pero no se escucha bien es el pilombo a sonar parece una telecast, parece un estrato, pero no es, si es un estrato he escuchado mi vida está haciendo una combinación rara porque meto un coche caro para la época y el lugar me interesaría mucho que me pueda decir dónde está filmado esto porque me encantan las locaciones, las calles que utilizaron todas sucias a propósito, dejando un montón de basura está muy buena, después fueron a un parque de diversiones, después a una feria en mi ciudad en mi país en mi país en mi planeta esta 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 eran muy buenos compositivamente muy muy buenos esta es una canción corta, no? pero un toque que me gusta porque los pinta como artista porque eran polifacéticos eran geniales y una potencia, un ska bien duro con unas letras súper sarcásticas buenísima, no? buenísima y un sonido malísimo para lo que le pido perdón por este vídeo porque el vídeo suena muy feo y no le hace justicia a lo que debe haber sido la grabación que debe haber estado buena, no? pero se escucha bien y se ve lo que quisieron hacer lo que hicieron, va? pero que nosotros escuchamos tan mal de lo que son esos juegos de guitarras un ska muy clásico pero con esa combinación que está muy bien hecha la canción que cuando bajaban y utilizaban muy bien los cambios y iban de vuelta al ska y él con su interpretación vocal infernal, infernal como siempre así que bueno, este toque de color con esta canción los prisioneros, malditos sudaca aquí en España en Europa total se utiliza mucho esa palabra con algunas personitas gracias a todos gracias a todos por el apoyo por el canal que estamos creciendo casi 500 por día es una regla ya que no paran así que muchas gracias a todos y a los que el 80% que hay un montón de gente que viene a ver los vídeos si no se suscribe apreten el botoncito que lo vamos a lograr tanto temprano se van a suscribir así que mantenla ahora si entramos con todo ya a jugar en las primeras ligas y hacemos entrevista a todo el mundo ya somos poderosos el loco un pequeño canal no, el loco ya veremos que ocurre pero yo estoy muy contento con que la comunidad siga creciendo y que cada vez más gente de distintas edades la conforme estoy muy conforme con todo lo que está ocurriendo así que sigamos para adelante vamos bien Arrivederci y